Amigos, bienvenidos a Usa en Español. El Partido Republicano comienza a pensar en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos y al parecer comienzan ya a elegir el candidato. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington. Con estas próximas elecciones que pudieran cambiar el futuro político de este país. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento. Dicen por ahí que la política es una de las cosas más sucias que existen y que está llena de traiciones. Esto lo hemos visto en nuestro país en los últimos años. Recordemos la administración de Joe Biden no ha podido resolver el problema económico que tiene el país. La inflación continúa por las nubes, los precios continúan subiendo de una manera descontrolada y ahora el Partido Republicano está diciendo tenemos que rescatar el país porque lamentablemente poco a poco se sigue hundiendo. Pues el Partido Republicano desde ya comienza a pensar en las elecciones del 2024 y el senador Mitt Romney quien es republicano por el estado de Utah ha dado unas importantes declaraciones con respecto a esta nueva contienda electoral que va a decidir quién va a ser la persona que va a liderar este país durante los próximos cuatro años. Por supuesto estamos hablando del 2024 cuando vienen las nuevas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pues el senador Mitt Romney ha sorprendido a todo el país el día de hoy con unas importantes declaraciones. Recordemos el senador también fue candidato republicano a la presidencia en el año 2012 en contra del entonces candidato Barack Obama. Todos recordamos por supuesto el resultado de esa elección. Barack Obama fue elegido presidente y Mitt Romney perdió las elecciones. Pues el senador ha dicho esta semana que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump probablemente será el candidato del partido republicano si finalmente decide buscar otro mandato en la Casa Blanca para el año 2024. ¿Y por qué estas declaraciones han sorprendido al país el día de hoy? Porque el senador Mitt Romney no tiene relaciones con el presidente Trump. No tiene ningún tipo de relaciones y no solamente esto. Ha sido un crítico fundamental con el expresidente desde hace años y esto lamentablemente se ha convertido en un tema bastante álgido dentro del partido republicano donde recordemos hay algunas personas todavía que contrarían al expresidente Trump pero la mayoría de ese partido continúa alineado con los pensamientos del expresidente por el liderazgo que mantiene todavía en todo el país recordemos no es un secreto para nadie los millones de seguidores que todavía cuenta el expresidente y que pudiera convertirlo en el próximo presidente de los Estados Unidos nuevamente para el año 2024 cuando lleguen las elecciones. Yo no me engaño pensando que tengo gran parte del partido republicano así lo dijo el senador Mitt Romney quien ha sido un crítico frecuente de Donald Trump durante una entrevista con un importante medio de comunicación hablando justamente acerca de las próximas elecciones presidenciales que se avecinan en este país. Es difícil imaginar algo que descarrile su apoyo entonces si quiere convertirse en el nominado en 2024 creo que es muy probable que lo logre nadie pensaba que el senador Mitt Romney luego de esta enemistad pública que ha tenido prácticamente con el expresidente Trump iba a admitir justamente el liderazgo con el que cuenta el expresidente y que posiblemente lo puedan convertir en el próximo candidato republicano a las próximas elecciones del año 2024. Trump se ha provocado justamente una posible candidatura a la presidencia para 2024 pero todavía no ha anunciado públicamente sus planes más allá de las elecciones de mitad de periodo de este año. En cambio ha utilizado su influencia sobre la base del partido para impulsar a todos los candidatos en las primarias republicanas que le han prometido su apoyo sobre todo justamente en las primarias republicanas del senado en Ohio que recordemos sucedieron el día martes y ya cuenta justamente con los candidatos al senado en este estado. Pues eso es lo que está ocurriendo en este momento todo parece indicar que el próximo candidato republicano va a ser Donald Trump pero todavía no hay una declaración oficial por parte del expresidente. Muchos de ustedes se preguntarán y dirán bueno pero es que todavía falta mucho tiempo para las elecciones del 2024. Recordemos amigos que la política estadounidense no funciona de esa forma. La política estadounidense recordemos luego de una elección prácticamente ya comienzan a salir los candidatos para las próximas elecciones. Aquí se maneja la política de esa forma con una manera premeditada para tratar de despejar las dudas y quiénes van a ser los posibles candidatos que van a enfrentar las próximas elecciones del año 2024. Creo que vamos a tener una temporada tremenda. Así lo dijo el senador Mitt Romney. Creo que vamos a ganar muchas carreras, muchas elecciones con grandes candidatos que obtendrán grandes números en el otoño. Así lo dijo también el expresidente Trump esta misma semana luego de la victoria del candidato en el estado de Ohio. Donald Trump está muy confiado de que el partido republicano va a volver a tomar el poder en los Estados Unidos, especialmente luego del desastre económico que se está viviendo actualmente en este país. Y una de las críticas fundamentales que yo le he hecho personalmente al partido demócrata es que no han abordado los problemas que necesita resolver la gente. No han abordado el problema de la inflación. No han abordado el problema del alto costo de la vida. No han abordado todavía los grandes problemas inmigratorios por los que cuenta este país. Por cierto, estas fueron las promesas que Joe Biden le hizo al pueblo americano y lamentablemente en este momento se sienten decepcionados por este gobierno. Yo creo que las elecciones de mitad de término de finales de este año van a ser justamente el preludio o el anticipo de lo que pudiera estar ocurriendo en el año 2024. El senador Mitt Romney ha criticado abiertamente a Donald Trump desde la carrera presidencial del 2016, durante la cual llamó al magnate inmobiliario y entonces aspirante republicano a hacer un fraude. Esto fue lo que dijo Mitt Romney refiriéndose a Donald Trump en ese momento en las elecciones del año 2016. Por eso comienza justamente esta enemistad pública que ha sido evidenciada prácticamente por todo el pueblo americano, pues hoy el senador prácticamente le admite a todo el país. No hay otro líder en el partido republicano sino Donald Trump para poder tener esta contienda electoral en las próximas elecciones. El senador fue el único republicano también, por cierto, que votó para condenar a Donald Trump durante su primer juicio político y desde entonces ha lamentado la influencia del expresidente sobre los votantes del partido republicano. Pero tienen que entender lo siguiente. El liderazgo de Donald Trump es algo innegable. El que diga que Donald Trump no es un líder dentro del partido republicano, pues en mi humilde opinión está equivocado porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Donald Trump es un líder dentro del partido republicano, así como Joe Biden puede ser un líder dentro del partido demócrata. Si está dentro del partido republicano, tiene que entender que no hay otro líder en este momento que esté codo a codo con el expresidente. Algunos han mencionado al gobernador del estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis. En mi humilde opinión, Ron DeSantis, si se va a lanzar a la presidencia de los Estados Unidos y va a ser, quiere ser candidato también por parte del partido republicano, va a tener una tarea muy difícil tratando de vencer el liderazgo de Donald Trump que todavía cuenta con ese partido. Tendrá un enorme impacto en nuestro partido en el futuro, así lo dijo Mitt Romney de manera sorpresiva. Creo que la gran mayoría de las personas que votaron por Trump quieren asegurarse de que se cumplan sus principios y sus políticas, así lo dijo justamente después de las elecciones del 2020. Pero creo que si observa los números y observa la recuperación de los republicanos tuvieron en las cámaras estatales en todo el país, también en el Congreso y en el Senado hasta ahora, en comparación con nuestra pérdida en la presidencia, sugeriría que la carrera presidencial fue más un asunto de un referéndum sobre una sola persona en lugar de un resultado general a lo largo y ancho de todo el país. Y esta foto que ustedes ven en pantalla, amigos, es la muestra de lo que estábamos hablando justamente en un principio. La política es lo más sucio que hay y está lleno de traiciones. Esto fue una foto hace años. Donald Trump y Mitt Romney, cuando todavía se estrechaban las manos y hablaban de una manera fraternal, pues ahora lamentablemente ni siquiera se pueden ver y ahora las cosas comienzan a cambiar en todo el país. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.